Vamos a charlar con quienes ocupan la presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa que está celebrando sus 70 años de vida. Fabián, es un placer saludarte y muy feliz cumpleaños en nombre de la comunidad de Ramírez que los ha cobijado a lo largo de estas 7 décadas. Hola, buen día, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por los saludos y bueno, también agradecerle a toda la audiencia de acá de la ciudad de Ramírez. Así que bueno, agradecerle porque estén hoy acá presentes con nosotros. Son 70 años de vida institucional de nuestra cooperativa y la verdad que uno, nosotros que somos más jóvenes, nos sentimos orgullosos de poder hoy estar participando de este acto y más en los cargos que nos corresponde hoy en día, que nos toca estar. La verdad que orgulloso por toda la trayectoria que ha tenido nuestra cooperativa en nuestra querida ciudad. Creo que es una empresa muy exitosa y que ha aportado mucho para nuestra ciudad. Entonces estamos muy agradecidos hoy por estar presente en la cooperativa. Fabián, contabas en el Ramírez Festeja que te iniciaste muy joven, adolescente aquí en la cooperativa, formando parte de la juventud de la cooperativa. Sí, ya yo de los 15 años, gracias a mi papá, a mi mamá, que bueno, yo era un muchacho de campo, que trabajaba en el campo y por ahí quería que me fuera capacitando. Mi papá siempre fueron asociados de la cooperativa y bueno, empecé a participar a los 15 años dentro de la juventud agraria cooperativista de la ganadera, que hoy también vamos a inaugurar un salón para la juventud. Y de ahí empecé mis pasos desde chico, conociendo el movimiento cooperativo. Estuve 12 años dentro del Consejo de la Juventud y bueno, en el 2011 me tocó participar del Consejo de la Cooperativa. Me invitó don Luis Marioco en su momento a participar y bueno, la verdad que de ahí siguieron estos pasos que a uno hoy le está tocando vivir y este año, bueno, en la presidencia de la misma. ¿Y cuáles son, Diego, los desafíos que impone esta nueva época? Con gente joven también, al frente del Consejo de Administración y seguramente con nuevos desafíos. Sí, por supuesto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la visita. Somos jóvenes, la verdad que no es un orgullo para nosotros el estar teniendo este desafío estando en el Consejo y en especial, digamos, en la presidencia. Yo acompañándolo a Fabián como vicepresidente de la cooperativa. Los desafíos son todos los días, digamos, trabajar, digamos, para el común de nuestros asociados, para ayudar, digamos, a que esta cooperativa sea fuerte. Nos dan una gran mano nuestros colaboradores. Así que el desafío es seguir brindándole servicio al asociado, seguir siendo una cooperativa fuerte como la que es hoy la cooperativa La Ganadera y no olvidarnos nunca de los principios básicos del cooperativismo y de ese ideal que tuvieron aquellos fundadores hace 70 años que decidieron formar cooperativa La Ganadera que era la Ramírez. Una cooperativa que ha sido imprescindible en sus comienzos, lo sigue siendo más aún, teniendo en cuenta las circunstancias, el contexto y la difícil situación que vive la Argentina siempre, en todo momento, ¿no? Con problemas que requieren siempre nuevas soluciones. Sí, por supuesto, en aquel momento se creó esta cooperativa para defender al productor ganadero, para poder defender, digamos, la producción del hombre de campo, en este caso la ganadería, y bueno, hoy sigue siendo un referente en la zona. La cooperativa con los remates que hace todas las semanas aquí en General Ramírez, pero también en distintas localidades, somos un referente, somos un mercado ganadero, formadores de precios, hoy el productor tiene un precio que puede haber gracias al equipo de Hacienda que tenemos en la cooperativa, un equipo joven, pero con un entusiasmo y la camiseta puesta para la cooperativa. Nos dan informes todos los meses de cómo fue la evolución del negocio ganadero. El asociado y así también los clientes de la cooperativa pueden, a través de ese informe, como las placas de toda la semana o al otro día de cada remate, tomar decisiones, ver los precios, los valores y tomar decisiones que eso es lo que hace que una persona en el campo no esté desinformada y hoy la cooperativa, a través de este mercado que tenemos ganadero, aquí en General Ramírez, como en las otras localidades, le damos esa posibilidad al productor de estar realizando su negocio ganadero con mayor certeza. Y eso fue lo que hace años atrás, allá hace 70 años, venían los compradores de Hacienda del Campo, le ponían el precio, y el productor vendía y no sabía si estaba vendiendo bien, si estaba vendiendo mal, y hoy gracias a la cooperativa que somos formadores de precios, le estamos dando esa herramienta al productor y bueno, formamos parte y aparte, la forma que comercializamos, la tranquilidad que tiene el productor a la hora de traer la Hacienda a nuestros establecimientos, hay una confianza y una tranquilidad, digamos, del productor que sabe que en la cooperativa las cosas son claras y no hay medias tintas. Ese es el secreto también, ¿no?, de esta trayectoria de 70 años. Es el secreto, sí, nunca tuvimos matices grises, o es blanco o es negro y en el caso nuestro, la cooperativa, siempre fuimos por el camino de lo correcto, digamos, y el productor siempre estuvo respaldado por ese gran principio que tiene la cooperativa. Diego dijo algo muy interesante, la cooperativa empezó en Ramírez, pero se ha expandido, hoy tiene presencia en muchas otras localidades. Sí, sí, desde ya, como dice Diego, y para agregar algo más, también lo importante es que hoy vemos que muchos productores jóvenes siguen esos caminos y hoy, como nos pasa en la feria de Ramírez, esa transparencia, esa seguridad del productor de traer su Hacienda, lo vemos. Nos pasa que tenemos remate con más de 200 consignaciones y eso nos caracteriza desde siempre que son productores jóvenes. Y la cooperativa ha ido creciendo en la época del 80, empezó en la parte de cereales, entonces desde ahí en adelante fue una evolución que hemos seguido tanto como en tres esquinas con una planta, como en la planta 4 que conocen acá en Ramírez, Asencan, también en Viale, y bueno, y el puerto de Barcazas en Brugo. Ha ido creciendo y ha ido buscando soluciones para nuestro asociado y satisfacer sus necesidades. Y en eso ha ido incursionando en todas las otras actividades, como el asesoramiento técnico, veterinaria, corralón, combustible, que es tan importante para el productor, y todos los insumos agropecuarios para tanto ganadería como agricultura. Y eso es lo que lo ha hecho a la cooperativa fuerte en el sentido de la transparencia y calidad en los servicios, que es que el productor cuando tenga necesidades se acerca a la cooperativa y tenga esas necesidades. Y el valor humano, que creo que también no podemos dejarlo de lado, del valor humano, de la calidad de la gente, tanto del asociado como de nuestros, bueno, nos decimos empleados, para nosotros la generación nueva son colaboradores, y creo que suena muy lindo porque sin ellos nada podría ser posible. Y creo que nuestros colaboradores, el valor humano que hemos tenido en la cooperativa en tantos años, hace que la cooperativa ha crecido como ha crecido y sea tan sólida como lo es. Y la formación de hombres y mujeres dentro de la juventud agraria, Fabián, y dentro del grupo El Despertar de Mujeres, que es tan importante también lo que hacen en este sentido. Sí, creo que la capacitación, tanto en los jóvenes, y darle ese espacio que se merecen nuestras mujeres, nuestras mujeres rurales, es importante. Y El Despertar, la verdad que el grupo de Dama viene funcionando muy bien, desde ya muchos años, y ese es el espacio que le queremos dar hoy, en la inauguración de este salón institucional, es parte de eso también, darle ese espacio para que trabajen, para que trabajen para la familia rural, creo que al fin de todo esto es trabajar para la familia rural, que es tan importante para nuestra Argentina y nuestras zonas, donde fortalecer esos vínculos de trabajo junto con el cooperativismo. Y creo que hoy lo que vamos a inaugurar es parte de eso también, para darles más espacio al crecimiento. Creo que la mujer se lo merece, y ojalá el día de mañana podamos tener alguna consejera dentro del Consejo de Administración de Cooperativas. Se está dando mucho, hoy si miramos dentro de todo el ecosistema cooperativo y el sistema nuestro, tenemos una mujer como en la segunda presidenta de la segunda, de la cooperativa, y en el Consejo, que yo pertenezco al Consejo de la Asociación de Cooperativas Argentina, una mujer también. Creo que ese espacio se lo están ganando, se lo merecen, y ese es el trabajo que también estamos llevando para el futuro. Última consulta, tiene que ver con los proyectos, Diego. ¿Qué se han propuesto ustedes como integrantes de esta nueva generación al frente del Consejo de Administración? ¿Algún desafío personal? ¿Algún logro que quieren conquistar en estos próximos años? Bueno, como desafío personal, nosotros queremos que la administración de esta cooperativa adelante de la mejor manera, digamos, y hacerlo bien. Como Consejo de Administración, tenemos desafíos, como próximamente estamos trabajando aquí en el acceso principal de la Ciudad de General Ramírez, una estación de servicio que, si Dios así lo permite, creo que este año la estaremos inaugurando. Es un servicio para el asociado, pero también para el común de la gente de General Ramírez. Estamos también trabajando en Pueblo Brugo, queremos ampliar, ahí tenemos, digamos, gracias a Dios también, ha crecido mucho ese sector y queremos ofrecerle al asociado nuevas instalaciones con corralón y oficina nueva. Es un proyecto que lo tenemos, estamos trabajando y ya estamos en las bases. Así que, bueno, va a demorar un poquito más, pero bueno, lo vamos a llevar adelante. Y bueno, después, siempre mejorando la calidad de servicio en los distintos puntos. Así que, bueno, nuestro desafío es que el productor, que el dueño de la cooperativa, que es el asociado, se sienta cómodo, que se sienta parte de ella, porque la ganadera es de ustedes. Cuando entren a estas instalaciones, queremos eso, que se sientan parte de la misma y cuando utilicen un servicio de la cooperativa, que la satisfacción sea buena. Un placer y nuevamente muchas felicidades en este aniversario número 70 de nuestra cooperativa. Bueno, muchas gracias a usted y a toda la audiencia y a toda la ciudad de Ramírez. Un saludo a todos y también dejar, y creo que Diego va a compartir conmigo lo que voy a decir, pero también agradecerle a nuestra familia, que por ahí le dedicamos tanto espacio al estar acá dentro de la cooperativa, en el movimiento y ellos son los que nos vangan atrás para que nosotros podamos estar en los lugares que estamos. Así que agradecerle a la familia de cada consejero por acompañarnos y bancarnos en todo este tiempo que le dedicamos al movimiento cooperativo. Muchas gracias.